Me engañaste, me robaste mis secretos para luego Fregonarlo, me engañaste, te llevaste mi cariño para luego derramarlo Me engañaste, me engañaste, te cruzaste una tarte en mi vida Disfrazada de amiga, para luego inventar la mentira y echarla a volar Y sembrar en la gente esa duda que llega y que duele, que guía y que baja Que se agranda y se queda por siempre flotando en el aire, escondiendo la cara Y que cruza y se arrastra como una mala hierba Y te mira a los ojos y te hace llorar Y te llena de amanas Me engañaste Y aunque callaré tu nombre para siempre, tú lo sabes Me engañaste Como engañale Gavilán a la paloma Te burlaste Me engañaste Me engañaste Sin pudor Sin pudor Sin pudor profanaste mi vida Disfrazada de amiga Para luego inventar la mentira y echarte a volar Eres una mentira Eres una mentira Cuando siembras la duda que ahora caiga y que mata Cuando callas y gritas y sufres y lloras y cantas Eres toda mentira Porque vas por la vida como una mala hierba Y si miro tus ojos me hacen llorar Y me lleno de panas Tú sembraste la gente Esa duda que llega, que duele, que hiera y que mata Que se agranda y se queda por siempre flotando en el aire Escondiendo la cara Y que cruza y se arrastra como una mala hierba Y te mira a los ojos y te hace llorar Y me llena de panas Y que olviden mi nombre para siempre Los que no me han querido Los que me han perseguido Y me han hecho llorar Que se busquen a otra Porque yo estoy herida Y aún me siento paloma Y deseo volar Que me dejen la luna para mirarla Y la noche desnuda para besarla Que me dejen el aire para ver si respira Que me dejen mis manos para llorarla Que me dejen mis manos para llorarlas Que me dejen el tiempo para olvidarla Que me dejen el hueso de una goda de lluvia Y acaricia mi cara Que se busquen a otra No sé, no sé, no sé. ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! Que me dejen el hueso de una bella El sabor más amargo Y me han hecho sufrir Que se busquen a otra Porque yo ya no puedo Soportar este juego Y prefiero vivir Que se miren desnudos en el espejo Que se arranquen del alma lo que les sepa Y que lanquen la piedra a un espacio vacío Que me dejen la dopla para cantarla Y un lugar en silencio para el olvido Que me dejen mis sueños para andar por la vida Que me dejen la luna para mirarla Y una noche desnuda para besarla Que me dejen el aire para ver si respiro Que me dejen mis penas para llorarla Y un minuto de tiempo para olvidarla Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que acaricia mi cara Y un minuto de tiempo para cantarla Y un minuto de tiempo para cantarla